Gracias por seguir con nosotros. El representante del Dalai Lama en Latinoamérica estuvo en Tuluá, invitado por la Fundación Levapan con el fin de dar a conocer el programa de competencias socioemocionales y éticas de la Universidad de Emory para implementarlo en las instituciones educativas de Tuluá. Seguan Funzó, representante del Dalai Lama, expuso ante los medios de comunicación el programa que consiste en preparar social y emocionalmente a los niños desde tierna edad. En las instituciones educativas para que aprendan a relacionarse con sus semejantes y enfrentar los retos que se le presentan a diario. El programa es conocido como el aprendizaje socioemocional y ético. Como dije antes, el foco es en cómo nutrir nuestra calentidad y al mismo tiempo, en la inteligencia. Como hemos dicho, realmente el foco del programa es educar un corazón amable y una mente con un conocimiento agudo. Hoy en día el sistema educativo y la educación se han enfocado simplemente en cultivar la mente aguda, el conocimiento agudo, pero han olvidado el corazón, educar el corazón y por eso el programa se dedica a esta parte. Gracias a un convenio establecido a través de la Fundación Guillermo Ponce de León, en contacto con la Universidad de Emory de Atlanta, Estados Unidos, se ha logrado traer al municipio de Tuluá un modelo educativo denominado C-Learning, aprendizaje socioemocional y ético, a través de unas secuencias didácticas que permiten rescatar y sobre todo potencializar una serie de valores y competencias socioemocionales en nuestros estudiantes que a buena hora llegan para poder seguir avanzando en muchas de las dificultades o valencias que hoy se evidencian en el sistema educativo. Para nosotros, especialmente desde la Secretaría de Educación, es una apuesta enorme y tenemos la voluntad y el compromiso tanto de nuestros rectores como del mismo señor alcalde y el equipo de trabajo de la Secretaría para poder llevar adelante la implementación de este modelo que sabemos que ha sido exitoso en otras partes del mundo y nos llena lógicamente de orgullo saber que somos la primera ciudad en Colombia y en América Latina que implementa este prestigioso modelo. Estamos seguros de que en un corto tiempo vamos a empezar a ser referentes tanto a nivel nacional como mundial. El programa C-Learning busca interiorizar valores y principios éticos en los estudiantes alejados de toda corriente religiosa. Todas las religiones piensan en los valores. Sin embargo, hoy de los 5 millones de habitantes en el mundo, la mayoría de ellos están en los valores. Están alejados o muchos de ellos están alejados de valores o de religiones. Sin embargo, el foco de este proceso son esos valores sin una religiosidad específica. Tula fue escogida por invitación expresa de la Fundación Levapán que espera contar con el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal para su implementación. En la Universidad de C-Learning para la Universidad de C-Learning, de la Universidad de C-Learning para la Universidad de C-Learning para su implementación. Es un paquete completo que está ahí. Hay un paquete completo para la implementación. Tiene el material desde el grado quinto hasta el grado once, pero adicionalmente tiene una plataforma para entrenar a los docentes y una serie de elementos adicionales que garantizan un paquete completo para la implementación. Para tal fin, varios docentes viajarán a Chile, país pionero en la implementación de este modelo en América Latina. Hicimos a través de una estrategia la definición de los docentes que van a acompañar o que se van a ir a la ciudad de Chile a capacitarse sobre ese modelo y que lo van a ir a replicar a nuestro municipio. Realmente son dos docentes que van por parte de Levapan o de la Fundación Guillermo Ponce de León, que ellos lo han definido, que son de acá, y dos que irán por parte del municipio de Tula, un total de cuatro docentes en el municipio que estarán ya, digamos, cualificados y adiestrados, por decirlo de esa manera, en la implementación de este modelo. En Colombia, Tula será la ciudad pionera en implementar este modelo educativo, de la que Seguán Funzó se lleva gratas impresiones. Él dice que le gustó mucho Tuluá, que él vive, dice, vivo en Sao Paulo, una ciudad muy grande, no como Tuluá. Tuluá tiene más de doscientos mil habitantes. Aquí realmente es mucho más fácil el relacionamiento entre personas y ese relacionamiento entre personas es realmente lo que permite el balance entre lo mental y lo emocional, que es fundamental. Este relacionamiento y balance entre lo mental y emocional es el que se buscará implementar en todas las instituciones educativas de Tuluá para formar seres humanos más seguros de sí mismos y en su relación con la sociedad. ¡Gracias!